A ver amigos, llegamos aquí a la bodega y me anda diciendo Isidro y mi hermano que llegaron unas bocinillas que me las enseñen. Voy a encontrar al Benji porque no sé dónde está el Benji. Ese gordito, a veces se me sale a hacer pipí aquí. Benji. ¿Dónde está el Benji? Ah, ya está. Están comiendo huesitos. Benji, vente. A ver, vamos a ver las bocinas. ¿Salieron? ¿Cuáles son? Vente. ¿Ya las probaron? Era un amigo de lo que salió. ¿Ya las probaron, Isidro? Pues yo estoy dentro de la otra prota. Vamos. Pero esto se ve más nuevo, ¿no? ¿Ya la sacaron? No, 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 no. ¿Este no lo he probado? Esto se ve más nuevo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Es un rote. Pero ¿qué? Es como que si no pruebas esa. Ah, qué interesante. No estaba preparado, ¿eh? Tampoco me dijo. Le llevaron unas bocinillas. ¿Es así? No. Esa no la he probado. Como que fue reparada o algo, ¿no? ¿O qué? Pero ¿no te dijeron de qué presión viene? ¿Vamos a perder la pantalla? Ya. A ver. A ver. ¿Qué le podemos conectar entonces? Ahí está. Hola. ¿Puedes sincronizar, no, las lechitas? Oh, cométale, chiquito. No, cométale. ¿Esparejada? ¿Esparejó? Sí, se lo agarró, a ver. ¿Cuál es el volumen este? ¿Qué? ¡Uy! 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 ¡Sí, sí, sí! A ver un video ahí. A ver. ¿A ver si vos le manches? Yo de aquí le mando. ¿Es acá arriba? Yo de aquí le bajo. Ah. ¿Es acá arriba? Yo de aquí le bajo. Si va a subir el video, va a estar aquí a estar la música Dale Level Max Es que van a ser varias bocinas y una está desconectada Si, hay que abrirla Si, pero que Javier Bluestut es... Ya es ventaja, verdad? Ya es una bocina ¿No más es una? Si Que raro A ver, déjate conectarla con mi teléfono Ah, lo estoy usando ¿Y las otras no juegan? Si esta abierta, pero ya no traes a ellos Esto ya la quitaron aquí No quiero subir la pantalla Algo si ¿Y las zaparritas? Las zaparritas ¿No las has probado a las otras? A ver ¿Cuál zaparrita? ¿Cómo se trae esto? Nomás traía para USB y para micro SD Ah, no, si trae moda, si trae moda Si trae moda Si prendió Bueno Juntalo Ahí esta, hi Ay Pero ¿Tiene que estará Bluetooth? Si, si tiene Bluetooth Ah, la ¿Por qué lo tiran? No sabemos Pero lo que lo tiraron No puedes poner una canción sin derechos de otro Ah, pues me pongo en YouTube Esas tarjetas son muy caras ¿Qué? ¿Las bocinas? La tarjeta Ah, la tarjeta Si, pues si repararla No creo que convenga No tarjeta No tarjeta Esa si te vale olio de mil O mil ¿Y la bocina? Ah, no son cinco mil Unos cinco mil Unos cinco mil Unos cinco mil ¿Qué será este? ¿Qué será este? No, es como una antena ¿Este light switch on? No sé qué será ¿Pero el piqué? Pues si, pero no Pues si tiene Bluetooth Pero no Vamos a ver si La radio A ver Vamos a ver si Esta grande Aquí sabe que ya fue manipulada Aquí está El tornillo Pero ¿Dónde se le pone? Model ¿Sabes que ya estaba en Bluetooth? ¿O le tiene el signo? Ah, sí, perdón Lo cambié Ahí está Sí En Bluetooth Ah, y se volvió a cambiar Model Se parece que se agarra solo Tiene Wi-Fi Tiene una antenita de Wi-Fi Busca Mira FM, dice Ese es el radio Ah, no Buena suerte Se acuerde con todos los tíos Es el caído 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 ¿Esta caído de la botina? Sí La de abajo La grande Está echada a perder la botina Ok Se ha prendido también Ah, pero tiene sumido los botones No tiene botones No tiene botones Sí Se ponchó ese ponchón no se puede escuchar no sale el display pero podemos hacer de de dos a una no porque las taquetas de dos cartas son iguales las que? las de dos a una las taquetas no son iguales pero por ejemplo si aquella si funciona y la botella no funciona podemos hacer de esas dos podemos hacer una y a lo mejor de estas dos podemos hacer una aqui ha traído dos bocinas y esta trae una ah, yo pensé que traían dos y dos no jala el display no jala el display vale seis mil pesos esa bocinita bueno amigos ahí están las bocinas de verdad que es muy divertido este negocio ya les he dicho mil veces miren el tamaño de las bocinas me llegan hasta aquí esa tiene dos bocinas esa tiene dos bocinas y aquellas todas tienen alguna falla y se ve que fueron manipuladas que a lo mejor fueron tratadas trataron de repararlas estuvimos viendo y una tarjeta electrónica que es por lo general lo que falla cuesta dos mil pesos y las bocinas así de chiquitas valen seis mil pesos nuevas de verdad pero bueno lo que hacemos nosotros aquí es abrirlas y tratar de reparar alguna a ver si de todas esas se puede hacer una todas tienen bluetooth o sea no son tan viejas todas tienen bluetooth tienen usb están muy bien la verdad las bocinas y si no y si no funcionan no las podemos echar a andar lo que podemos hacer es sacarle las bocinas que están aquí adentro se desbarata y se sacan las bocinas las bocinas no son las que se dañan se daña la tarjeta electrónica se daña el display se dañan las entradas que es por lo general lo que más uso tienen cuando sacan entran meten y sacan meten y sacan display donde están puchándole ahí todo el día pues es donde se descomponen pero las bocinas funcionan perfectamente así que estas se pueden reciclar se sacan de aquí y luego se venden por separado que tienen pues un buen precio no sabemos cuánto cueste una bocina así pero aproximadamente doscientos o trescientos pesos cada una dos cuatro cinco son seis bocinas ahí pues algo es algo ¿pagaron algo por ello? no no pagaron nada por ello llegaron aquí solos la verdad es que es como reciclaje no vale nada porque es puro plástico y la mayoría pues se va a tener que echar a la basura vamos a tener que pagar por tirarlo lo único que se puede reutilizar es esto y la tarjeta electrónica se puede reciclar pero no hay mucho que salvar así que ¿qué les parece lo que salió el día de hoy? no es un video muy largo es un video corto igual y este tuve que cortar algo de música que pusimos ahí por los derechos de autor que no tenemos pero si funcionaba aquella si funcionó pero se escuchó muy muy leve y esa no no funcionó se oye raro y no funcionó no sabemos que onda pero pero está con ganas ¿verdad amigos? que padre negocio ¿a poco no? es un negocio bien bonito este es bien noble y ahorita estaba viendo y le digo ¿qué hacen estas televisiones gigantescas aquí adentro? miren ni siquiera las había visto no las había considerado están gigantes no son teles son monitores si funciona pero nadie los quiere porque son gigantescos como el que está allá ese salió reciclado que está allá es el que usamos para las cámaras y este está más grande pero pesa como 50 kilos 60 no sé cuánto entonces nadie lo quiere y por acá vi otra otra televisión que está aquí que esta la tiene separada un señor que nos compra televisiones usadas ¿qué les parece el negocio de la basura electrónica? la verdad a mí me encanta me fascina es un negocio que se fue dando poco a poco en mi vida y me siento tan satisfecho de haber llegado a esto nunca me imaginé trabajar en esto pero es un trabajo fenomenal miren amigos antes de irme quiero mostrarles esto que llegó es que es interesante todo lo que llega todo lo que la gente tiene en sus casas y nos avientan aquí calculadora o sea si funciona si funciona es que son solares que siguen funcionando y tenemos un mouse super viejo mouse pero esto vamos a ver no sé que es otra calculadora tiran demasiadas calculadoras la gente ¿por qué? no lo sé on funciona un big man ah bueno de otra marca pero ok cámara ahí sí control ¿qué será? este y todo directo más cámara digital partes de una puerta batería está muy mala la batería de contaminación y los audífonos así son todos de estos reproductores de dictos cargadores aparatos alienígenes cables de audio y esta caja también llegó y la mayoría de aquí son cables muy bien porque el cable se puede reciclar perfectamente más controles de samsung es lo que digo yo las marcas se deberían ser responsables de su basura pero bueno pero bueno cada quien se echa la culpa al otro miren controles samsung ese es igualito que el de mi tele incluso creo que me falta uno en mi casa porque el mío se fue a la basura controlito es que es que es que es inestable no está buena esta caja todos los toclados son basuras de un mini split también puede puede descargarse este en el mercadito una cámara increíble ¿verdad? todo lo que quieran increíble suscríbete si no te has suscrito y comparte este tipo de contenido para llegar a más personas interesadas en el tema del reciclaje y nos vemos pronto gracias gracias